Vamos a ver cómo instalar una RTX de la forma más sencilla o cualquier tarjeta gráfica que tengan. No les quito más tiempo y empezamos. Y acá estamos con esta gráfica, la cual es una RTX 3070 Ti, de las que son bastante grandes. Este proceso que voy a explicar es compatible con todas las tarjetas gráficas actuales. Una vez con nuestra placa madre lista, el puerto en el que vamos a insertar la gráfica va a ser el primero. En mi caso, el puerto de la placa está reforzado por una chapita de metal, el cual recubre todo el puerto. Ya cuando identifiquen su puerto, a la derecha tendremos un pin ubicado, el cual presionaremos hacia abajo para liberarlo, ya que es el seguro que nos va a garantizar que la gráfica quede bien puesta. También quitaremos las chapitas donde irá atornillada la gráfica, que en mi caso quitaré tres bahías, ya que la gráfica es bastante ancha. Una vez con todo hecho, verifiquen la muesca del puerto con el de la gráfica. Ya aplicando la lógica, insertaremos la gráfica de manera en la que las dos muescas casen perfectamente. Una vez que tengan verificado esto, que casa perfectamente, llega a la parte terrorífica de los principiantes, que es aplicar fuerza para insertar del todo la gráfica. Pero no te man posiciones en bien, usen las dos manos y listo. Hagan fuerza hacia abajo hasta que escuchen un clic como este. Ya una vez verifiquen que quedó bien puesta, pondremos los tornillos de las bahías. Y acá tendríamos nuestra gráfica asegurada. Llega la hora de conectar los cables. Algunas gráficas no necesitan cables o solamente necesitarán uno o dos. O hasta tres, depende de qué gráfica compres tú. Y en mi caso, pues solamente serán dos. Para conectar el cable de energía a la gráfica, verifiquen que encaje perfectamente. Es como un rompecabezas. Solo tiene una manera de encajar. Y si lo intentas de otra manera, lo podrás dañar. Y así mismo conectaremos el cable restante. Y listo, ya tendremos nuestra gráfica montada así de fácil. Solamente es encender el computador y usarla. Pero no olvides ver este otro video que te muestra algo muy importante para que puedas mejorar aún más tu setup. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!